La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría hermanos y hermanos estar por aquí una vez más en este su programa La Red. Charlas católicas para la mente y el espíritu. Recuerden siempre orar por este canal Televida, por todo su personal, por todas las personas que aquí trabajan y hacen posible que salgan al aire día tras día todo este contenido esperanzador, este contenido evangelizador, un contenido que acompaña, que lleva esperanza, que lleva alegría y que sana también. También oremos por su director, el reverendo padre Kennedy Rodríguez, que el Señor lo sigue iluminando en esta hermosa carrera, en este hermoso estilo de vida, en este hermoso llamado que el Señor le hizo a servirle a él y a su pueblo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que es la base de, es base y fundamento de todos nosotros los cristianos que es el amor. Pero el amor en ejecución, el amor amando, el amor en acción. Si yo le hiciera la pregunta a usted, ¿qué es primero? ¿Amar o amor? Amar o amor. ¿Usted cree? ¿Cuál va primero? ¿Qué usted ha experimentado primero en su vida? ¿Amar o amor? Si usted se interesa en una persona, en una pareja, ¿qué debe surgir primero en ustedes? ¿Amar o amor? ¿Qué responde? Bueno, desde mi punto de vista y mis observaciones, creo que es más sostenible, sustentable y profundo que amemos primero. En el acto de amarse, entonces se puede desarrollar la fuerza, el sentimiento, el sentir, la experiencia inexplicable, agradable, inquieta, impulsiva, que le llamamos amor. Muchas veces no sentimos sagrado por una persona, sentimos que no le atraemos, sentimos que no le gustamos, sentimos que no quisieran compartir con nosotros y no se preocupen. Empiecen a amar a esa persona. Y en el ejercicio que hagas de la amar, se va a desarrollar en ustedes el amor. Y eso aplica para todo, no simplemente entre hombre y mujer, en el amor eros. No, aplica en el amor filiar, en el amor maternar, en el amor, en todos los tipos de amores. Empieza tú a dar primero, empieza tú a darte primero, empieza tú a preocuparte primero, a estar atento, a contribuir, a servir y a apoyar. Cuando tú haces el ejercicio de amar, entonces la otra persona, si no ha tenido un interés en ti, se despierta esa fuerza y ese interés misterioso y agradable que tienes múltiples definiciones, formas y estilos que llamamos amor. Pero bueno, ¿por qué vamos a hablar de amor? Porque vamos a hablar de cómo Jesús nos ama. Una característica bien simple y bien particular. Y de ahí vamos a desarrollar el tema de un amor efectivo, un amor eficaz, un amor que debe ser adaptable dependiendo la circunstancia, el momento y los cambios. Vamos a definir un poco el amor como Jesús nos ama. Jesús es eficaz en el amor con todos nosotros porque Jesús nos ama exactamente como nosotros necesitamos y esperamos ser amados. La forma en que Jesús me ama a mí, hermanos y hermanas, no es la misma forma en que te ama a ti, en que te ama a tu hijo, en que ama a tu esposa, en que ama a tu esposo. Cada quien en un momento diferente, en una etapa diferente de su vida, si está atravesando alguna situación o si está en un momento de celebración, siempre tiene una expectativa de cómo quiere ser amado. Y ahí está lo grande, lo glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos sabe amar en cada momento tal como nosotros necesitamos y esperamos ser amados. Ahí está el ejemplo de las hermanas de Lázaro. Lázaro sepultado hace cuatro días y Jesús llega y Él sabía lo que iba a pasar con su llegada. Sin embargo, María y Marta, una a sus pies llorando y otra de pies reclamándole, lloraban amargamente y Él sabiendo lo que Él iba a hacer a continuación, lloró con ellas. Porque eso era lo que ellas requerían en ese momento, que alguien más de su estrecha confianza compartiera el dolor de haber perdido a su hermana, a su hermano Lázaro. Y así también Jesús, a Pedro, cuando después vienen de esa pesca fallida hasta el momento de que Jesús lo invita a tirar a las redes, también Pedro, frustrado por haber negado al Maestro, le hace esa triple confirmación de amor y lo conecta con la visión por la cual fue llamado ante Jesús por el Padre, de que apacientara las ovejas, que apacientara el pueblo que se estaba formando en torno a Él. Y así, hermanos, hermanas, nuestro llamado es amar como Jesús ama. Vamos a empezar a estar conscientes de practicar un amor consciente, un amor expectante, llenar la expectativa del amor que tiene nuestro prójimo, nuestro prójimo. No tan solo a partir de lo que tú crees que el otro necesita, sino también indagar, preguntar, profundizar, observar lo que el otro necesita, lo que el otro espera. Porque muchas veces, hermanos y hermanas, andamos nosotros creyendo que nos lo estamos comiendo, como decimos los dominicanos, que estamos tirando, dándolo todo por el otro. ¿Y sabes qué? Eso que tú andas entregando, dándote por el otro, no es lo que el otro necesariamente espera. Y tú, dando y dando, años dando, probablemente esperas del otro, del próximo, de tu pareja, de tus hijos, un reconocimiento por ese sacrificio, por ese esfuerzo que tú haces en el dar, cualquier aspecto del dar, del darse, del entregarse. Y probablemente te lo reconozcan, pero no en la forma y en la magnitud que tú tampoco esperas. ¿Y cuándo y por qué puede suceder esto? Porque estás amando desde tu mejor esfuerzo. Estás amando de tu expectativa. No estás amando, probablemente, como el otro espera ser amado, como la otra espera ser amada, como tu hijo espera ser amado. Y ahí es que está el desafío. Hasta Jesús quiere que nosotros le hablemos, que por medio de la oración le digamos qué tú quieres. Jesús, todos los milagros, casi todos los milagros que hizo, preguntaba, ¿qué quieres? Jesús, aún siendo Dios, no asumía lo que el otro esperaba de Él. Jesús preguntaba, ¿quieres que te sane? Y ellos decían, sí, Señor, quiero ser sano. Así que, a lo que te estamos invitando esta noche es a que empieces a tener esa conciencia de que a pesar de tú creer saber, porque tienes 20 años, 30 años, 40 años con una persona, a pesar de que haya salido de tu vientre, aún así te ocupes un poco de observar, de indagar y de preguntar cómo ese prójimo, ese próximo, esa pareja, ese hijo, ese hermano, ese tío, ese sobrino, ese compañero de trabajo, ese colaborador, ese socio, esperas ser amado, esperas ser tratado. Ahí estás modelando también al Maestro Jesús. Cuando aún tú creyendo saber y tú estás dispuesto a darlo todo, te ocupas de conocer la expectativa que el otro tiene de amor, de amar, de recibir. Yo recuerdo cuando yo en un retiro prematrimonial que hice con mi esposa Ana, conocí la distinción de que amar es una decisión. ¡Wow! Y yo muy joven conocí eso y de verdad me caló profundamente. Y a lo largo de todos estos años en la iglesia, medio militante, y ya ahora que el Señor me ha abrazado y me ha permitido formar parte de su cuerpo, que es la iglesia, pues sigo escuchando la poderosa distinción de que amar es una decisión. ¿Sabes qué? Decidimos amar las personas que están a nuestro lado. Decidimos amar el compañero de la iglesia, el hermano que asiste. Decido amar el compañero de trabajo que nos juntó la bondad, el destino. Decido amar mi pareja, que ya van 10 años, 20 años, y a pesar de que entramos en la rutina, a pesar de que las cosas no van bien, he decidido amarte. He decidido quedarme contigo. He decidido acompañarte porque hicimos un voto, unos votos, un juramento ante Dios a través de un ministro de que íbamos a estar juntos toda la vida. Bueno, y ahí el amor y el amar se convierten en una decisión. En una decisión que muchas veces no es bien llevada, que es como si fuera una cruz. Pero ya están los hijos de por medio, ya están los años de por medio, ya se ha ido la juventud, ya se han ido las fuerzas, ya el aspecto físico no es el mismo, ya están los bienes por en medio, ya están las familias muy cruzadas, ya somos como pareja un referente en la iglesia, en la comunidad, en el país, quién sabe. Y entonces a veces se entregan los miembros de la familia, se entregan las parejas, y sabes que ya nos toca amarnos así, es una decisión, he decidido amarte. Bueno, y como decía, es válido, es válido y funciona. Pero el amor eficaz, el amor sostenible, duradero, amar como Jesús ama, es también una gestión. Amar es una gestión del ser amado. Yo amo a Ana, y por ser mi esposa, y ya tenemos más de 20 años juntos, yo estoy ocupándome momento a momento de descubrir, de indagar, de saber, cómo ella espera ser amada por mí. Yo gestiono sus emociones, gestiono sus deseos, lo que sea, me ocupo de gestionar su alegría, es un acompañarse. Pero eso no es tan solo con Ana, eso lo hago con mis hijos. Mis hijos que tienen una diferencia de edad de 5 años, y uno es un varoncito, y la otra es una señorita ya. No los puedo amar de la misma manera. Me ocupo de saber cómo María a su edad, en el momento que está pasando por su desarrollo como adolescente, ¿qué ella espera de mí? Y Josué, que está levantándose, ¿qué él espera de mí? Y entonces de eso se trata. Y lo propio, me estoy ocupando de enseñarles a ellos también, que amarme a mí es una gestión, que yo soy diferente a su madre, y que a mí lo que yo espero es un trato diferente. El amar como Jesús ama conlleva muchas veces una renuncia de sí, como lo hizo Jesús. Por eso este tema también se puede llamar amando como Jesús ama. Pero no quise usar este tema de principio, porque se podría desconectar la gente pretendiendo que íbamos a entrar a la profundidad del dolor, o lo podríamos ver muy religioso. Y no, esto es llevarlo puramente a lo humano. Porque el Jesús humano amaba de esta manera. Renuncia. El amar incondicionalmente, amar gestionando al otro, conlleva una renuncia de sí. Jesús, con doble naturaleza, siendo Dios, renunció a su naturaleza, renunció a sí, y se hizo hombre para amarnos como necesitábamos ser amados, para establecer un código, un trato, una forma, un camino. A veces nosotros, que le rendimos tanto culto a nuestra personalidad, nos cuesta desdoblarnos por otro, renunciar a lo que somos por otro. Jesús, el jueves santo, cuando deja instituida la Eucaristía, rompió un código, él el maestro, y se arrodilla a lavarle los pies a sus discípulos. Y todos ellos sabían el significado de aquello. Dijeran, no, ¿cómo vas a ser tú? Eres el maestro, ¿cómo tú me ibas? Amar profundamente. Jesús permite, por voluntad del Padre, ser crucificado como los peores antisociales de aquel entonces. Otra, un hombre, el hombre que tenía la más alta dignidad de nuevo a la renuncia. A veces, o siempre conllevará dejar de ser tú para ser el otro. Y eso duele, eso no es fácil. Pero en ese dolor hay redención, en ese dolor hay profundización en el amor. Porque el otro, aunque no lo sepa conceptualizar, que tú estás renunciando a ser lo que tú eres, ve, mide, y el Señor le revela el tamaño de tu sacrificio. Y después, nosotros que tenemos como seres humanos instalado la bondad y el servicio, se vuelca después hacia nosotros lo propio. Lo propio. Esto tiene que ser una experiencia en el nombre de Jesús. Hay muchas madres, hay muchas esposas, hay muchos esposos amando a pulmón propio y se desgastan y se pasan la vida entera haciendo sacrificio, buscando el amor y la aprobación de otra persona. Y cuando lo haces por tus propias fuerzas, por tu propio interés, te desgastas y sufres. Y sabes qué, nunca logras probablemente llamar la atención de esa persona, nunca obtienes su reconocimiento y peor aún, probablemente nunca, su correspondencia en el amor. Hermano, hermana, si tú estás en eso o has pasado por eso ahora, sabes de qué te estoy hablando, pero hay una posibilidad que es que amemos de esa misma manera pero en Jesús, con Jesús y en su nombre. Te amo por Jesús. No te mereces que te sirva pero te sirvo en el nombre de Jesús. Te estás portando mal pero te amo porque Jesús me invita a amarte y acompañarte. aunque no lo verbalices pero lo digas en tu interior y lo digas en la oración, Jesús, mi esposo no merece que yo esté a su lado, no merece que yo le sirva, no merece que yo lo trate pero en tu nombre y por tu misterio redentor le voy a servir, lo voy a acompañar y lo voy a seguir honrando y respetando en tu nombre y esperando que tú hagas el milagro. Hermana, en ese nivel de oración el milagro pasará y tu esposo igual con tu esposa. Señor, mi esposa no me gestiona, no me trata como yo espero ser tratado. Yo he sido un hombre que he cambiado y mi mujer se ha quedado en el pasado, Señor y tú en el nombre de Cristo la amas, la acompañas y Cristo por tu oración hará su trabajo en el otro, lo hará y así con los hijos y hay muchas madres que saben de lo que yo estoy hablando porque hoy muchos hijos han salido de las drogas, de los vicios, de las malas relaciones por la oración de sus padres porque han orado profundamente al Señor para que el Señor rescate de donde estén a sus hijos en ese amor silente, en esa entrega total que saben hacer los padres por los hijos. Bueno, entonces, amar también es una gestión. Por eso, voy a mencionar diez puntos, diez pasos que tú debes practicar con tus seres queridos para iniciar un nuevo estilo, una nueva forma de amarse. Esto se llama un decálogo de amor donde yo sabiendo que amar es más que una decisión que también es una gestión, voy a crear un marco de acuerdo nuevo y diferente con los seres amados. Este decálogo tú lo puedes hacer público con la persona con la que quieres hacer el nuevo acuerdo, lo puedes hacer con tu pareja o lo puedes hacer privado o lo puedes textear y mandarle el texto diciéndole mira, he descubierto esto, aprendí en Televida aquello, vamos a practicarlo. Esto es un retiro que estamos dando en diferentes parroquias que como el tiempo en televisión es muy corto, no permite desarrollar la profundidad, pero puedes llamar aquí a Televida y solicitar que tú quieres este retiro para las parejas de tu comunidad y nosotros de aquí te mandamos unos facilitadores para que te desarrollen este retiro de amando como Jesús ama, amar es una gestión. 10 pasos entonces que te apoyarán a crear un nuevo contexto de amor fundamentalmente con tu pareja o con una persona que tú escojas trabajarlo. Primer paso, primer paso, pedir perdón, pido perdón porque no estoy amando a la persona como esa persona esperaba ser amado. Por ejemplo, si yo estuviera trabajando esto con mi hija María, yo le dijera María José, perdóname mi hija porque no te he podido amar como tú esperas ser amada. Si María José lo tuvieras trabajando conmigo me dijera papi, perdóname porque no he podido amarte hasta este momento como tú esperabas ser amado. Primer paso, pedir perdón por no haber amado a la persona hasta ese momento como la otra persona espera ser amada. Segundo paso, comprometerse, comprometerse al cambio. me comprometo a conocer cómo tú María espera ser amada. Si fuera mi esposa Ana, le dijera Ana, mi amor, me comprometo a conocer cómo tú esperas ser amado. Un compromiso nuevo, un nuevo acuerdo. Número tres, número tres, reconozco que amarte es una gestión de tus emociones, gusto, cuerpo, sexualidad, sueño, crecimiento personal, seguridad, trascendencia, espiritualidad. Amor no es tan solo pagar los servicios, pagar la casa, pagar la universidad de los muchachos y llevar alimentos a la casa, no. Habemos algunos hombres que creemos que con eso ya es suficiente, pero ¿y qué? esta familia, yo hago todo aquí, yo tengo todo seteado, no es suficiente. Y ustedes saben que no es suficiente. Y también hay esposas que por tener la casa arreglada, la comida a tiempo y todo, creen que también eso es suficiente y no es suficiente. Amar conlleva gestionar una persona en todos los aspectos del ser humano, la seguridad, los sueños, qué esperan, las emociones, la trascendencia, su espiritualidad. Me comprometo a saber y a indagar que amar es también esas cosas. Número cuatro, estoy abierto, abierta a que indague sobre cómo amarme, reconociendo que 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 iniciamos un proceso de preguntas, gestos, acciones, tratos, que nunca antes habíamos probado o tratado aunque resulto incómodo, me abro a probar. Entonces, en ese nuevo marco como punto número cuatro que estamos conociéndonos es, ¿sabes qué? Vas incómodo porque va a conllevar que como que renunciemos, que nos salgamos de la rutina de cómo nos tratamos, pero a pesar de que es incómodo, me abro a probar. Número cinco, la gestión de cómo amarnos es de ambas partes. Yo, Josué, te gestiono a ti, María, Ana, Josué, Alexander, y tú, Ana, María, Josué, me gestionas a mí. Ya no es que porque yo fui el que vi el programa o yo fui el que aprendí las herramientas o yo es que estoy tomando la iniciativa, es a ti que te toca hacer eso. Yo, de ambas partes, yo me comprometo a gestionarte a ti y tú te comprometes a gestionarme a mí. Número seis, me comprometo a capacitarme adquiriendo conocimientos del cuerpo, sentido, salud e historia personal. Amar es una gestión, conlleva de que yo probablemente tenga que empezar a conocer cosas nuevas del cuerpo humano, de la fisiología, de saber de que cuando una persona cambia de edades, la forma de tratarlo y de acariciarlo debe de cambiar, por ejemplo, de que también el temperamento a ciertas edades se cambia y por lo tanto debo yo cambiar la forma de tratar a esas personas. Es indagar, indagar un poco. Todo esto es lo que la psicología y el estudio de la fisiología humana ha reflejado y ha dado a conocer de cómo nosotros debemos y podemos ser estimulados que tú aprendas un poquito de ese tipo de estímulo. Es capacitarnos también. Y saber, cuando dice tu historia personal, y saber que hay cosas, y saber que hay cosas que, aunque tú la esperes de otra persona, nunca van a suceder, porque en la historia personal de esa familia eso nunca ha sucedido. también hay que estar consciente de eso, que a pesar de las renuncias, hay cosas que están inscritas en la epigenética de la gente que no suceden. Eso también hay que saberlo. Hay cosas que no suceden y también no podemos a veces pretender que de donde no haya agua ni sol crezca un helecho. Hay que estar también un poquito consciente de eso. Número siete, me comprometo a amarte como Jesús nos ama, poniendo a Dios sobre todas las cosas y amándote más allá de como yo quisiera amar. Mi aspiración es amarte como Jesús nos ama que dejó de ser Él para ser como nosotros. Me comprometo a dejar de ser yo en el nombre de Jesús para amarte como tú esperas ser amado o amada. El amor es una renuncia de sí y ser para el otro aunque eso conlleve dolor, aunque eso conlleve una cruz. Hasta un próximo programa.